Colocan bien a Dancing Moodle, rompan fila porque arrancan la apertura del pool de Seiya. Rápidamente afuera la polola, una cabeza contra Dancing Moodle. Señora Leye en la parte interior se va desplazando en el cuarto lugar, corriendo por los palos Lady Milka. A cabeza tiene a String, vaya a Thunder, corre ultima, está compacto el grupo. Se acercan al pote de los 800 metros. Señora Leye, domina el comando, pasaron 23-1 el primer cuarto de milla con Señora Leye al frente. En el segundo Dancing Moodle, la polola, adentro está avanzando el ejemplar Lady Milka. Mira, abanicando en la empalizada, en la parte de afuera va quedando vaya a Thunder con Antrinda. Me giran la última curva, sigue al frente Señora Leye, mantiene el comando en la recta que está dividiendo. 400 metros Lady Milka, abanica por dentro en 47-4. La punta la mantiene el ejemplar Señora Leye, segunda corre Lady Milka, avanzando fuerte por dentro. Lady Milka contra Señora Leye, Lady Milka por los palos, empareando y pasando de viaje. A la fuera de apuesta Señora Leye, que se va corriendo Dancing Moodle. Lady Milka mantiene medio cuerpo con la bota de Mario Junga. Gana Lady Milka, segunda Señora Leye, después cerrado el final, vaya a Thunder con Dancing Moodle. Más atrás la polola, el último es Parantín.